¿Qué es la moralidad? Lo que les cuente, solo lo que ellos necesitan, para un servidor público lo más importante debe de ser lo que necesita el pueblo, la ciudadanía, sus representados, quienes votaron por él, pero vamos a ver quién es el pueblo. Mira, el 80% de nosotros del pueblo, si nos propusieran, los que estamos diciendo que los políticos son malos y que son perversos, son malos, son perversos, pero al 80% de la población, si le propusieran ser presidente de la República o secretario de Hacienda, haríamos exactamente lo mismo que aquellos. Exacto, el 80%, si tú correspondes al 20%, puede ser que no, pero si estás dentro del 80% lo harías exactamente. Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Porque cada pueblo merece lo que tiene. El gobierno responde a las necesidades del pueblo. En Europa o en muchos países hubo una revolución ilustrada. O sea, si nosotros estamos hablando de un pueblo ilustrado, el pueblo ilustrado no va a decir, ay, yo quiero que el gobierno me brinde lo que yo necesite. Un pueblo ilustrado le va a decir al gobierno lo que tiene que hacer. Exacto. No es el gobierno el que tiene si es bueno o si es malo. El gobierno es una proyección de lo que es el pueblo, nada más. Exacto. No podemos decir, cuando yo esté en el gobierno yo voy a hacer bueno o malo. No, porque si el pueblo no manifiesta que tiene ciertas necesidades, tú no te vas a dar cuenta, tú vas a estar en la Casa Blanca, tú vas a estar en los pinos y tú le vas a decir algo a Chichicle. Y tú crees que lo vas a estar haciendo porque el pueblo no te lo va a demandar. Mientras el pueblo no lo demande, no podrá haber. Si tú conoces a tu pueblo, si tú conoces al país que tú estás gobernando, necesitas conocer las necesidades de tu pueblo. No es suficiente. Es cuestión de valores, pero bien arraigados. Valores bien arraigados y es cuestión de tono emocional. Personas que están en tonos emocionales altos, aunque tengan valores muy bajos, normalmente no van a robar. Hay personas que aunque tengan valores pero están en tonos emocionales muy bajos, han sufrido mucho dolor, mucho resentimiento, mucha cuestión. Van a hacer lo mismo que hacen todos los políticos, pero nada más porque su tono emocional está bajo. O sea, es importante los valores y el tono emocional. La cuestión de la ética. Eso sí, exactamente. Pero yo sigo pensando que...